Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy vamos a contemplar a San José de Arimatea. Me parece tan bonito que Jesús para nacer necesitó a José de Nazaret, al que este año todos recordamos tanto por su herencia del Papa Francisco. Y para morir necesitó a otro José, José de Arimatea. José de Nazaret no pudo darle a Jesús más que un pesebre muy humilde para nacer. Pero en cambio José de Arimatea fue un amigo valiente, que junto con Nicodemo no les importó a ninguno de los dos lo que dijera el Sanedrín ni los altos jefes judíos, y fueron donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Y él sí le pudo dar a Jesús el entierro de un rey. Fue el único consuelo que le pudieron dar al corazón destrozado de la Virgen María. Lo pusieron en una sábana que todavía conservamos, la sábana santa, que era una mortaja digna de un rey. Y Nicodemo trajo una cantidad enorme de kilos de mirra, de nardo y de aloe, para poder embalsamar ese cuerpo precioso. Y cuando analizan la sábana santa ven que le pusieron flores, que lo embellecieron. Fue un hermosísimo entierro, hecho con todo el amor. Y estoy seguro que también hecho con fe, porque él sabía que estaba enterrando al Mesías, al Hijo del Dios vivo. Nicodemo lo había escuchado con unas palabras tan hermosas, y estos discípulos ocultos que Jesús tenía en las altas esferas del poder del pueblo de Israel, ese día se rebelaron para darle a Jesús el entierro de un rey. Una tumba segura que quedaría vacía en unas cuantas horas, porque Jesús iba a resucitar. Donde todavía podemos ir en Jerusalén, postrarnos y besarla, como yo pude hacerlo en el año 2000. Y quisiera, antes de morirme, volver otra vez a besar ese lugar santo, donde con toda la ternura que tuvo José de Nazaret en Belén, él puso el cuerpo, esperando la resurrección como una semilla. Y cuando cerraron la tumba, como dice el canto que rezamos los sacerdotes en Sábado Santo, nunca tan adentro tuvo al sol la tierra. Y él esperó la resurrección, que José de Arimatea nos bendiga. Dice que después se fue a predicar hasta Inglaterra. Estoy seguro que sí, porque esos encendidos con el Espíritu Santo fueron capaces de todo. Dios los bendiga. Mañana seguimos. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.